Le damos la bienvenida a nuestros estudios de televisión en San Pedro, Alcántara, a Patricia Togores, que también es una persona, bueno, yo lo considero una de las mejores relaciones públicas, porque está en todos los sitios, en todos los eventos, hace años que nos conocemos, y nos conocemos de la Fiestuqui en Patricia, bueno, que está bienvenida a este estudio. Me alegro mucho que hayas venido a transmitir el caso tan importante como el ser solidario. Quizás en esta fecha tenemos un espíritu más solidario que en otras fechas, que no debería ser así, debería ser siempre, pero bueno, por lo menos tenemos esta época y se pueden hacer muchas cosas por los demás, y de eso vamos a hablar, ¿no, Patricia? Exacto, para eso hemos venido, para hablar de eso. Y además te quiero felicitar por llevar Opera Room, que habéis sido muy valiente en estos tiempos que corren también, de si, bueno, pues le hacemos frente aquí y vamos a organizar, y hasta ahora, pues organizando muchas fiestas, la gente está hablando otra vez de Opera Room, de la fiesta, de los cumpleaños, de todas las cosas que hacéis. Es lo que esperamos, estamos haciendo muchísimas cosas, este proyecto empezó hace, bueno, nuestra cabeza empezó hace más tiempo, porque la verdad que la idea era tener un local donde tuviéramos música de los 80, de los 90, un lugar un poquito más para personas de 30, bueno, diríamos algo así, ¿no?, de 30 para arriba, donde podamos tener una terraza, una zona privada donde podamos realizar fiestas de empresa, ir a tomarnos las copas, bailar y hacer bastantes eventos y fiestas. Esto nació a través de Juan Manuel González, que es el director general de lo que es la empresa de promoción, que está aquí, pero no ha querido salir. Está aquí, pero no ha querido salir, lo saludamos también. Bueno, se le conoce como Russell, José Luis también forma parte del equipo, que es el director comercial, Raúl también, que es el que lleva las relaciones públicas a nivel comercial también, y bueno, y yo, que intento ser un poquito la imagen. Pero bueno, es un proyecto de todos, es una discoteca fantástica y bueno, hemos estado haciendo eventos y queremos seguir haciendo cosas y sobre todo hoy estamos aquí para pedir vuestra colaboración. Bueno, en este día, que todavía no he tenido ocasión de pasar por allí, ¿sigue la misma decoración y todo igual como era Palú en el anterior negocio? Bueno, o sea... ¿Mismo concepto de decoración? Claro, no cambia mucho, se han cambiado algunos colores de sofás, hay una zona tul de yur, que es fantástica, que es la que más está... No, porque era muy bonito, la decoración exquisita. Eso es fantástico. Después se ha cambiado un poquito lo que es la iluminación, hay una bola en lo que es la zona de pista, que es donde tenemos idea de celebrar, donde estamos ya, de hecho, celebrando algunos eventos, y también el tema de las copas después de las cenas de empresa. Qué bien, bueno, ahora tenemos una ocasión para visitarlo, y no nos podemos negar a ello, porque es un acto muy bonito el que estáis preparando, con muchísimo trabajo, porque yo sé que esto es con mucho trabajo, llamando a muchas fuerzas, pidiendo muchos favores, pero que merece la pena, que es para un niño que se llama Jesús. Entonces, ¿Marbella con Jesús la habéis llamado? Sí, suena un poquito así, pero bueno, la verdad que estamos en Navidad, él se llama Jesús, Jesús tiene siete años, se llama Jesús Campos. Jesús tiene una enfermedad infecciosa, que bueno, que es una especie de hongo, que sabemos que hay muchas enfermedades raras, que la gente no llega a saber exactamente qué es lo que le está pasando. Tuvo varios problemas dentales bastante fuertes. Ahora está, bueno, está bien, se le ve bien, se le ve muy guapo y se le ve bien, ¿no? No, pero la familia tiene muchos problemas económicos, porque claro, cuando tú tienes que afrontar tratamientos privados, tienen que ponerle un aparato, sabemos que todo el tema dental cuesta muchísimo. Creo que nos han pedido unos 3.000 euros o algo así. Les han pedido 3.000 euros, ya con caritas han conseguido reunir 1.000 euros, la asociación del colegio donde va el niño también les ha estado ayudando, con cosas de médicos privados, pero nosotros, bueno, esto nació porque, bueno, organizamos muchas fiestas, todo el equipo conocemos mucha gente, y dijimos, bueno, vale, las asociaciones son una maravilla y van ayudando, pero dijimos, bueno, vamos a intentar terminar la acción que han empezado todas estas asociaciones como el Rotary, como caritas, como el cáncer, buscando a una persona que necesite una ayuda en este momento. Es casi más difícil porque, por ejemplo, las asociaciones, como ya están consolidadas, es como más fácil cuando dicen, bueno, vamos a entregar un dinero a caritas, o acudeca, ¿no?, como una cosa particular como es el caso de Jesús. ¿Es más complicado, Patricia, a la hora de pedir así por un caso individual? No, la verdad que no, la verdad que no, yo nos hemos encontrado con gente muy solidaria, mira, la lista de regalos es impresionante. Sí, bueno, participa mucha gente, ¿no? Bueno, y cuéntame quién va a actuar, cómo va a estar todo esto, como el desarrollo de la gala, ¿cómo va? Mira, el desarrollo de la gala al final es como una cosa como empieza el fin de semana, ¿no? El viernes, ¿vale? Sí, empezamos el viernes, ¿por qué? Porque el viernes hay un desfile de Lady Rush, ¿vale? Las niñas que vienen a pasar modelos vienen totalmente en plan desinteresado, Lady Rush también, entonces ya queremos empezar ahí con una venta de papeletas para el sorteo de la cantidad de regalos que tenemos de todas las empresas de Marbella. Bueno, de todas no, pero es que todavía nos están llamando y están llegando. Regalos. Queremos todo, queremos cualquier cosa que las personas puedan ofrecer, ¿por qué? Porque lo que queremos hacer es vender muchísimas papeletas, intentar sacar el máximo dinero posible, y esta entrega y este sorteo finalizaría el lunes. Entonces, el viernes tenemos el desfile, tenemos peluquería de Icram, que viene también totalmente desinteresado, entonces ya tenemos un montón de gente que va a venir ahí a celebrar sus fiestas. El sábado viene a cantar Frank Camelot, que tiene su canción a Marbella. Vienen también dos chicas estupendas y maravillosas, que son Antonella y Ana, que seguro que todo el mundo conoce. También con su canción de Marbella, ¿eh? También. Creemos que va a venir también una amiga nuestra y gran cantante también, que es Pilar Cerezo, y bueno, que quiera venir, porque es un evento abierto completamente. Y luego en el espacio gastronómico vais a tener como un cóctel, un cátedro. Eso el lunes, el lunes ya de día, en horario de día, porque también esperamos que venga la familia y que pueda venir allí Jesús y disfrutar de lo que es el principio de la Navidad. La idea es hacer una sambomba. Entonces vamos a hacerlo a las dos de la tarde, bueno, una y media, para coger el aperitivo, allí en ópera. Porque todo esto se realiza dentro de la discoteca. Pero como hay una terraza preciosa, pues vamos a hacer una fiesta allí. Entonces va a venir el gaucho, que desinteresadamente también va a poner el tema de la comida. Viene un escanciador, vienen también, bueno, vienen cantantes totalmente desinteresados. Esperamos que venga, por ejemplo, pues viene Eva Piñeiro, viene Sonia Verbel. Si me olvido de alguien, tú que estás ahí escondido, te lo dices. Sonia Verbel. Ayer hemos contactado con unos guitarristas que estaban tocando en Ambrosía de San Pedro, no en el de Portobanús. Vamos a intentar exponer lo que son todos los regalos, todos los beneficios. Todos los beneficios. Eso es lo que quiero, que la gente tenga mucha conciencia de ello y que vengan allí. Que nosotros tengamos el lunes, van a ir destinados a Jesús. Bueno, qué bien, quedaba más bonita. La verdad, no sé si hay entradas anticipadas, tiene un coste ya la entrada por asistir. No hay ningún coste de entrada. La gente entra ahí, vamos a hacer una paella solidaria. El que trae el vino para escanciarlo, lo va a cobrar a un precio simbólico para que pueda ir destinado a Jesús. Entonces, no hay entrada. Esperamos que la gente compre muchas papeletas que tampoco van a costar excesivamente, sino tres euros. Y a lo mejor damos dos por cinco. La idea es tener regalos, regalos. Que haya muchas personas solidarias. Herbalife nos va a traer cosas, el gaucho trae cena. Tenemos de todos los restaurantes de Portobanus. Tenemos de La Papardela, tenemos del restaurante Ambrosia, de San Pedro. Sanitas incluso nos ha ofrecido una tablet. Tenemos en Manilva Green un fin de semana de spa. Tenemos de la tienda de Padel, el restaurante Di María, el de Gus. Es que si tuviéramos que decir... Pero vamos, podemos sacar una lista completa que no me quiero olvidar de nada. ¿Pueden hacer una página web para que las personas que quieran visitarlo y sepan un poco más, si tengan el día, horario, puedan visitar una página o un teléfono para información? No, vamos, teléfono de información sí lo tenemos. Y lo que fundamentalmente es... Nosotros tenemos ahora una rueda de prensa en Marbella, porque esto ha sido, por supuesto, no hubiera podido ser posible si no estamos también con la colaboración del ayuntamiento, porque ellos han, junto con nosotros, nos hemos unido a ellos en este acto solidario. Porque esto es fuera de todo tipo de política, ni de estatutos, ni de nada. Es simplemente lo que es ayudar a un niño. Eso es lo más importante. Me parece precioso, Patricia. Entonces, no, no hay una página web. Haremos un evento en Facebook, lo estamos comunicando a la gente, se está intentando decir de boca en boca y ya está. Todo el que quiera colaborar, da igual, puede venir ese mismo día y traer un regalo, traerle algo, venir allí y, bueno, divertirse, bailar flamenco y pasarlo bien y cantar villancicos también para una buena causa. He enfocado a la época, que es Navidad. Y no quiero olvidarme, mira, incluso haremos una subasta porque Cartier nos ha regalado, de verdad, un cenicero valorado en mil euros. Claro, hay que decirle por qué, porque es fantástico. No significa que lo vamos a vender en ese precio. Una subasta, claro. No, solamente que sea una subasta pequeña para sacar más dinero. Entonces, que la gente venga preparada con dinerito. Tenemos también de Gómez y Molina un reloj fantástico. Y, bueno, pues, si hay alguien que nos olvidamos... Un montón de cosas. Bueno, te va a pasar la lista. Nos va a pasar la lista un momentito. Venga, te la pasa la lista y ya, si quieres leerlo, Patricia. Sí, tenemos de las empresas Juble, de Christian Rex, tenemos Herbalife, Gómez y Molina, Cartier, Niles, El Gaucho, Manilva Green, Sanitas, Esentia, Esentia también nos regaló un tratamiento, Paddle Tennis, Di María, De Medici, Like a Queen, Lady Roos, Black and White, La Marina, Carpaccio, Aretuza, La Papardela, Javi, Paolo, Tienda Banus. Tenemos también... Pues un montón, yo creo que si lo ponemos en Facebook mejor así que cada uno lo vea. Pues lo vamos a poner, Fabiola también, que es una decoradora, que ha regalado también algo, el Percebe, Natalia Tainz, Russell, que también porque la familia necesita electrodomésticos. Yo creo que va a haber regalo para todos, va, por eso asegurado. La familia Molinaria, Ambrosia de San Pedro, Estazla Lain, Degus, el doctor Campos, la clínica Campos ha regalado bastantes tratamientos. Bueno, a partir de aquí seguramente que habrá mucha más gente. Mucha, mucha más, sí. Nosotros estuvimos hablando con el ayuntamiento, ellos ya tenían noticia, con el concejal de distrito, incluso la asociación de despertar sin violencia les han podido ayudar cuando han podido, ya te digo, incluso Cáritas, de verdad, en el último evento les ha entregado dinero. Pero claro, son muchas necesidades las que tienen, muy caros los tratamientos y han vendido los muebles de la casa y la verdad que es una situación complicada. Hay que ponerse el papel en el pellejo de otro y cuesta. Patricia, muchas gracias por venir, por informarnos. Gracias a vosotros. Esperemos que se le acabe mucho, que veamos esa sonrisa de Jesús. Segurísimo, segurísimo. Y de verdad, a los dos, bueno, el directo que no ha querido salir, pero los saludamos de verdad. Los dos estarían haciendo un trabajo muy bonito. Y os esperamos el viernes, ya si queréis, para poder adquirir allí papeletas. En el desfile, el sábado, con el homenaje a Marbella y el lunes con la entrega de sorteos. Y la visita de Jesús a nuestra discoteca ópera. Muchas gracias por venir, sé que estás hoy liada, que esta información va a llegar a todo sitio, radio, televisiones. Eso esperamos. Y darle mucha difusión, así que de verdad os dejamos que sigáis con vuestra tarea y nos vemos ahí, pasaremos a veros. Muchísimas gracias, muchísimas gracias de verdad. Hasta luego, gracias. Hacemos una pequeña pausa, vamos a publicidad, enseguida volvemos.